Esta competencia inicia en 3, 2, 1, Calle 7. Aquí salen rápidamente Tiffany y Andrea, entonces a tratar de hacer su circuito lo más rápido posible. Como pueden observar, las estructuras tienen una serie de puertas que las competidoras deben mover para así pasar por las mismas. Y vemos como ya Andrea tiene la ventaja en este instante con respecto a Tiffany, pero definitivamente hay que mantener el ritmo, ver si al final el oxígeno te permite seguir dentro de la competencia cuando ya Andrea tiene su primer pañuelo y Tiffany está por buscar el suyo. Andrea nos comentaba en el día de ayer que sentía que tenía mucho aire en sus pulmones cuando terminó la competencia, pero por alguna extraña razón no pudo rendir al máximo. Ya estamos observando como las competidoras están rápidamente tratando de definir su momento en el circuito. Ya vemos entonces que rápidamente están básicamente empatadas. Y allí Tiffany recorta la distancia que en algún momento Andrea le pudo haber sacado. Y esto empieza nuevamente de cero cuando están las dos saliendo de la estructura y van a entrar en la segunda a meterle velocidad a la competencia, Marco. Y aquí el puntaje sería 300 para la ganadora y 200 para el segundo lugar. Un minuto con 20 segundos han transcurrido de esta competencia. Y aquí estamos viendo que Andrea nuevamente vuelve a sacar una pequeña ventaja sobre Tiffany en la pasada, pero Tiffany en la vuelta anterior logró recortar distancia. Al regreso parece que Tiffany agarra un segundo aire y logra recuperar la distancia. Vamos a ver si lo hace de la misma manera en esta ocasión. Andrea que sale de la primera jaula y ya está en la segunda atacando en esta nueva competencia que son las puertas infernales. Ellas tienen que atravesar cada uno de estas ratoneras que tienen puertas corredizas para poder entonces atravesar de un extremo al otro el campo de batalla y dar las campanadas cuando Ramiro y competidoras estamos entrando en el último minuto. Último minuto de la competencia y vamos a ver entonces cuál de las dos puede salir con la victoria cuando ya Tiffany está tocando la campana. Andrea está adelantando. Este es el último minuto, señores. Y aquí puede pasar cualquier cosa. Le tienen que meter velocidad. Obviamente el cansancio forma parte fundamental de las pruebas a partir de este momento. Vemos que Andrea sigue adelante tratando de sumar. Ella tiene que ir por la victoria. Así lo quería desde el día de ayer y parece que la puede estar consiguiendo en este momento. Andrea se está acercando a tomar un pañuelo. Continúa adelante. Quedan menos de 30 segundos. Y Tiffany poco a poco está aceptando su posición en la competencia de segundo lugar. Continúa esto. Andrea tratando de ir hasta la campana. Tiene que introducirse nuevamente. Quedan 10 segundos. Esto está por terminar, señores. Se acaba en 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Y Andrea gana la competencia y sus primeros 300 puntos en el día de hoy en la etapa verde y en los octavos de final de Callecito.